NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUVO NUVO ENTERTAINMENT 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 HIKIGAYA HACHIMAN UN ESTUDIANTE DE PREPARATORIA A SOCIAL CON UNA VISIÓN DE LA VIDA UN TANTO CÍNICA Y PARA CORREGIR ESTO SU MAESTRA LO OBLIGA A METERSE AL CLUB DE SERVICIO DONDE CONOCEMOS A YUKINO YUKINOSHITA SI NO HAY MUCHA CREATIVIDAD EN EL NOMBRE UN ESTUDIANTE BASTANTE SIMILAR A EL Y JUNTOS ENTRARAN A UNA COMPETENCIA ENTRE ELLOS PARA VER QUIEN AYUDA A MÁS PERSONAS QUIEN RESUELVE MÁS CASOS PARA PRÁCTICAMENTE COMPROBAR CUAL VISIÓN DE LA VIDA ESTÁ MEJOR, LA DE EL O LA DE ELLA EN EL PRIMERO CONOCEN A YUIYUI GAHAMA SI TAMPOCO HAY MUCHA CREATIVIDAD EN EL NOMBRE UNA CHICA BASTANTE ALEGRE SOCIABLE PERO CON UN CIERTO PROBLEMA A SEGUIR A LOS DEMÁS A NO TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES Y ELA TERMINA INTEGRANDOSE AL CLUB DE SERVICIO PARA TRATAR DE SER AMIGA DE ELLOS DOS ESO ES LO MÁS IMPORTANTE YA DE AQUI VEREMOS COMO AYUDAN A MUCHOS COMPAÑEROS SE INVOLUCRAN EN DIVERSAS ACTIVIDADES A LA VEZ QUE VA CRECIENDO VA TRANSFORMANDOSE LA RELACIÓN QUE TIENEN ELLOS TRES TANTO DE AMISTAD COMO DE FORMA ROMÁNTICA Y aquí es donde nos dejó la segunda temporada donde los personajes ya se dan más cuenta de los sentimientos que tienen y hacia dónde quieren dirigirlos pero por una u otra razón no se deciden hacerlo o hay problemas que se los impiden después de esta muy resumida sinopsis quiero aclarar también que no me voy a meter tanto en un análisis de este anime simplemente lo voy a reseñar de forma muy general para un análisis muy extenso que este tipo de animes lo amerita lo dejaremos para otro video ya advertidos continúo esta tercera temporada como bien lo dice el climax es la conclusión de esta historia ya aquí se resuelven todos los conflictos emocionales de los personajes y tengo que decir que de una manera un tanto forzada voy a explicar por qué es que a una de las chicas le dan más importancia o la vemos interactuando más con Hachiman por lo que nos da a entender que tendría que como que haberse quedado con ella se siente un poco forzado el hecho de que se quedará con la otra y esto es debido o se dice que es porque el director del anime apoyaba a esa chica entonces quiso darle más protagonismo debido al final si eso es verdad no lo sabemos pero es cierto que para muchos no fue mi caso pero sí para muchos se pudo haber sentido un poco extraño ese final pero tiene que ver con la forma en la que pues fue adaptado aclaro también que yo no he terminado la novela me quedé en el volumen 10 o creo que está como 10.5 o una cosa así así que no puedo como que corroborar esta información pero ahí les dejo el dato aún así la forma en la que desarrollan los sentimientos de los personajes el cómo van a van a concluir esta relación que tienen que es el tema principal de esta temporada que de repente la llaman una relación de codependencia y ellos tienen que descubrir por qué o negarlo es lo más interesante si tenemos drama tenemos la comedia habitual de las otras temporadas pero esta se siente un tanto más seria y hay prácticamente al final una historia o un caso en el que ellos van a ayudar que a lo mejor se siente como una tontería y siento que faltó algo más de información o algo más de desarrollo para explicarlo de mejor manera porque es como de están haciendo esto prácticamente por culpa de una sola persona como por qué habrían de hacerle caso o esa fue la impresión que a mí me dio pero repito tal vez es porque lo adaptaron de cierta manera aún así esto los ayuda les da la oportunidad de terminar de desarrollar esos sentimientos o de pensarlos de mejor manera así mismo vemos como la resolución de varios personajes que también siento que faltó un poco pero vaya hablamos de los secundarios o sea de los tres principales creo que está bien a la vez tiene escenas muy bonitas muy para el recuerdo la animación es muy buena y aquí hay que decir que cambiaron el diseño lo hicieron más estético porque de las primeras dos temporadas estaba estaba más basado en las ilustraciones de la novela aquí ya lo hicieron como algo más tradicional repito algo más estético pero se ve bastante bien y aún así mantienen la esencia de todos los personajes y realmente realmente quedó bastante bonito mucho juego con luces mucho juego con los colores y realmente la historia y animación es lo más destacable y música pues apoya muchísimo a las escenas los opening y ending creo que sí destacan en sí el vídeo del opening me parece un tanto extraño un tanto x en su mayoría pero en ciertas partes creo que queda bastante bien con la canción y la canción llamada megumi no ame creo que es la que más destaca es bastante bonita una baladita pop que creo que representa muy bien las emociones de la serie y el ending llamado daimon no yundo más que nada creo que destaca por el hecho de que está interpretado por las ellos de yui y de yukino aunque personalmente me gusta más el opening y ya para terminar el vídeo y evitar hacerse spoiler vamos con mi opinión personal y calificación si se darán cuenta hablé muy resumidamente de la serie no quería meterme en spoilers no quería arruinársela si es que no la han visto así que si hablé en grandes rasgos de lo que es simplemente diré que a mí me encantó siempre ha sido una de mis series favoritas y si a ustedes les gusta y no lo han hecho recomiendo mucho que lean la novela que puede ser de repente un tanto pesada pero en parte ese es su encanto porque muchas cosas importantes vienen de los pensamientos de los personajes en especial de Hachiman se explica con mucho más detalle el aspecto emocional que es lo más importante de la serie que puede ser tanto alegre como muy melancólica y aún así el anime creo que lo refleja bastante bien tiene lo más importante para que entendamos a los personajes y creo que varios podemos seguir relacionándonos con ellos a mí personalmente me parece muy realista muy melancólica pero creo que representa muy bien lo que puede ser la realidad a pesar de que esta tercera temporada se pueda sentir un poquito más oscura repito sigue teniendo la comedia de las anteriores así que llega a ser bastante entretenida y divertida y hasta aquí lo voy a dejar porque repito no quiero hacer spoilers y para meternos de fondo se requiere un análisis muy profundo que lo voy a dejar para después simplemente diré que es un anime muy recomendable y claro como ya dije recomiendo mucho las novelas sin objetivo a esta tercera temporada la voy a dejar con un 9 y voy a aclarar por qué para mí tendría el 9-5 pero siendo realistas por el aspecto de que la historia está contada de cierta manera para beneficiar a alguno o algunos porque sí aunque no sea un dato confirmado da esa impresión hace que su final se sienta un tanto forzado o que haya tenido que requerir de más capítulos de más explicaciones pero es por esto creo que simplemente le faltó ser adaptado de una forma más equilibrada para ambas chicas o para las tres si ustedes son del equipo de Hiroha pero un poco de spoiler todos sabíamos que Hiroha no iba a tener oportunidad pero sin duda creo que tuvo el final que tenía que tener así que personalmente tiene el 9-5 pero sin objetivos por la manera en la que está adaptado el anime sin considerar la novela ligera que no he terminado de leer tiene un 9 y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado si fue así no vengan a la manita arriba comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido darle a la campanita para que les avise con su nuevo video y seguir mis redes sociales, facebook e instagram y ya sin nada más que comentar aquí me despido soy Lalo Fonseca y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!